Un narcomensaje en el que se hacen señalamientos contra el padre del cantante grupero Alfredo Olivas presuntamente involucrado con el crimen organizado, apareció luego del atentado que sufrió hace unos días. La narcomanta fue colgada la tarde del lunes en un puente peatonal en la colonia El Campanario, en Avenida López Mateos, a la altura del cruce con agua marina, en el municipio de Zapopan, Jalisco. El narcomensaje señala que Alfredo Olivas Valenzuela, también conocido como el Chapo Alfredo, presuntamente es el jefe de plaza al sur de Sonora, y se le responsabiliza por la ola de violencia y las muertes de la zona. Además, en La Lona se asegura que los dos hombres que perdieron la vida luego de un enfrentamiento en el que sicarios trataron de asesinar a El Chapo Alfredo, en un hospital privado de la colonia Chapalita el 24 de diciembre, en el municipio de Zapopan, no eran sus escoltas sino sicarios a su mando. El texto asegura que padre de Alfredo Olivas fue retirado del lugar junto con las evidencias de los hechos, versión que las autoridades confirmaron. La familia sigue con la actitud de no colaborar con las autoridades. De hecho, después del evento de la madrugada, se retiraron con la persona que se encontraba internada, recogieron ahí todos los indicios, se llevaron sus vehículos y no sabemos de ellos. Hasta el momento el cantante Alfredo Olivas, no ha hecho declaraciones al respecto y en redes sociales se ha limitado a compartir imágenes de sus presentaciones, pero de acuerdo con Bandamax se prevé que retomará sus actividades musicales a finales del mes de enero. Con información de Diario El Mundo, Bandamax y MetaTube Foto, Instagram, arroba Alfredo Olivas Oficial. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.